Nada como preparar una copa del mundo de rugby cocinando un buen pastel, es lo que han debido pensar los jugadores de la selección inglesa, que por unas horas han dejado el balón de rugby por el delantal. Entre ingrediente y ingrediente, un peso pesado del vestuario, Luis Moody, tiene claro cuál es la receta para repetir el éxito del 2003 en esta competición. Jugaremos para ganar. Este es el modo más simple de responder a esta pregunta. Creo que Inglaterra no tiene ninguna clase de estereotipo y que nuestro juego ha cambiado. Esta es una iniciativa que busca animar a los aficionados ingleses que deberán madrugar para ver los partidos de la Copa del Mundo que se disputará en Nueva Zelanda. James Haskell destacó la reciente victoria en el torneo de las seis naciones. Supongo que hubo mucha confianza entonces, porque hacer un buen seis naciones es importante para tener más confianza entre nosotros. Tenemos un equipo joven, con mucho potencial, mucho talento, pero tratándose de este torneo no hay apuesta que valga. Solo tienes que asegurarte de prepararte lo mejor que puedas y todo estará bien. De momento, en lo que a la cocina se refiere, no hay quien tose a Inglaterra. Tomo Cole Armitage. El 10 de septiembre en Dundin llegará el momento de la verdad para Inglaterra, ese día debutante Argentina en la Copa del Mundo.